Mi nombre es Claudio Espinosa, tengo 22 años, soy de Rancagua. Mi hobby y mi pasión son los autos. Poseo un Toyota Corolla K35 del año 1977. Este auto lo tenía mi tío, que era el bañil. Y un día mi tío decidió mandarlo a reparar al taller de mi papá, aquí quedando Ñigüe. Desde esa vez sube que este auto y yo teníamos una conexión. Y luego un día fui al liceo, como todos los días. Llego a la casa, voy a ir donde mi papá y le pregunto que por qué estaba estacionado el auto en nuestro patio. Y bueno, me dice, bueno hijo, te presento nuestro nuevo auto. Este es el único proyecto que hemos realizado con mi papá, los dos juntos. El auto lo hemos armado entre los dos. Y los dos lo hemos disfrutado y mi familia también. Estos autos se hicieron para durar para siempre. Bueno, los Corollas, como todos saben, es el auto más vendido en el mundo. Yo considero este el Corolla más lindo de todas las series que salieron. Me gustan sus líneas, sus focos, sus relojes, sus tableros, sus cambios. Todo tiene un estilo deportivo. Con este auto he conocido grandes personas, he pasado etapas muy importantes de mi vida. Y bueno, mi fin es poder quedarme con mi auto, con mi Toyota Corolla. Y ojalá hasta el día de mi muerte, Toyota se las mandó con este auto. ¡Gracias!